...de pareja uno o dos. Sí. Se pincha la bola, es let, hay que repetir el punto. Y los amateurs juegan... Eso, 7 y 9, perdón. Dice que otra vez. ¿Se ha vuelto a pinchar, Patri, o qué? Sí, sí, sí. ¿Se ha vuelto a pinchar? Estoy convencidísimo. ¿Estupa tiene pinchos en la raqueta o qué? La primera vez en la historia que pasa. Dos puntos consecutivos, dos pegadas por el paralelo, dos bolas que se pinchan. Esto yo no lo había visto en la vida.